...completos de escondidos Y descubrimos que éramos con tantos destinos Cantar de nuevo a pasarte el tiempo vivido Me cansé de ser tu hermano mayor Tu mejor amigo que sanció a tu profesor Me cansé de ser experto del amor ¿Qué sientes por otros, otros que no eran ni yo? Me has escondido Para esos juegos que tú me tenías prohibido Me cansé de ser tu hermano mayor No hay música ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué bailamos?